Un gramo de prevención vale más que un kilo de cura y este fue exactamente el caso. Atención de la emergencia. Como sistema nacional, el seguir preparándonos es un ejercicio que no podemos abandonar. Por eso es que no es simplemente volver a echarle pavimento al hueco, es cambiar la resiliencia de los sistemas de infraestructura que tenemos en el país, porque Costa Rica es un país que todos los años va a estar afecto a lo mismo. Nosotros siempre estamos en la primera línea apoyando estas emergencias, creo que es un tema que no es nuevo en Costa Rica ni creo que sea la última tormenta tropical. Desde el 8 de mayo del 2022, trabajando, decidiendo, mejorando, un día a la vez, con un firme propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor. Como hemos discutido, siempre hay que pedirle a Dios que pase lo mejor, pero hay que estar preparado para lo peor. Los felicito por cómo coordinaron y trabajaron con la tormenta Bonnie. Muy bien hecho. Es tal cual usted lo menciona, señor presidente. Seguimos trabajando para prepararnos, para salvar vidas y para que la coordinación interinstitucional siempre sea fortalecida. ¿Y sabe qué, don Rodrigo? La burocracia no tiene por qué existir. Si la gente se pone la camiseta, podemos sacar las cosas. Ahí vienen los puentes para arriba y ya de aquí un mes podremos tenerlos armados. Sin mucho baile burocrático. Costa Rica es un país expuesto a desastres naturales. Por burocracias y por falta de coordinación, no debemos ni podemos arriesgar una sola vida. Sigan para adelante así, que vamos a hacerlo bien. Sigan para adelante así, que vamos a hacerlo bien.